¿Qué es el Mesías? En el reino y misterio se van a manejar las siete parábolas del reino. ¿Cómo entra? ¿Cómo es? En el reino de los cielos se van a cumplir, cuando venga Cristo a reinar como Mesías, se van a cumplir todas las promesas dadas a Israel y al mundo de aquel tiempo. O sea que el Señor va a regresar para cumplirle a Abraham, a David, a Daniel, que van a estar en el reino mesiánico. Si se los ofreció, si lo creían y lo creyeron, ellos van a estar en el reino mesiánico. Ahora, no van a haber dos reinos al mismo tiempo, mesiánico y eterno, no. En el reino eterno vamos a estar todos, pero cada uno según el pacto que nos haya tocado. Por eso ahora, hermano, es de entrar al reino como esposa. Es el privilegio que estamos dando a la gente. Que la entienda, ¿verdad? ¿Cuándo va a venir el reino de los cielos y cuándo va a venir el reino eterno? El reino de los cielos viene cuando Cristo se presente a instalar el reino en la tierra con la ayuda de todos los que le creímos. Y lo va a instalar el reino de los cielos, o sea, baja el poder de Dios, los ejércitos del cielo bajan, pelean el reino en la tierra y lo toman. Y al tomar la tierra, instalan el reino mesiánico y se expande a todos los universos el reino de Dios. Si hay poderes que tienen que caer en otras dimensiones, hay que irlos a votar. Y deben haber. Hay que ir a votar la maldad, la iniquidad y todo eso. Satanás cae aquí en la tierra. Pero cuando todo esté barrido, fumigado, entonces empieza el reino eterno y Cristo pasa de ser Mesías intermediario a ser el rey heredero de todo en Manuel, Dios con nosotros. Pareciera, hermano, como que a Dios no vamos a ver a la esencia, la vamos a ver en Cristo. Tal vez ahí se va a cumplir que a la esencia nunca jamás se ha visto ni se verá, ¿verdad? Pero vamos a ver en las manifestaciones que va a tener Dios es uno, pero en tres manifestaciones de operación. Si va a estar el Cristo gobernando en la eternidad, seguramente el que lo vea a Él mira al Padre y mira al Altísimo, mira todo en Él. pero es la representación más exacta del Dios de arriba. De tal manera que tal vez de ahí es donde han sacado Cristo, el Cristo de como las facetas que le ponen aquí el Jesús obrero, el Jesús carpintero, el Jesús de de la misericordia, de la misericordia, el Jesús. Son oficios, pero las dimensiones estas que estamos viendo no son diferentes dioses, es el mismo en diferente faceta. Muy bien, vamos a ver las preguntas, el tema es muy engorroso, muy difícil. Aleluya, hermano, Dios lo bendiga. Dos preguntas, en el reino mesiánico va a estar Jesús ya gobernando, Él va a estar literalmente en la tierra gobernando, porque la duda que me da, si Él va a estar en la tierra gobernando, vendría la pregunta ¿por qué lo van a rechazar? ¿Se cumplirá aquí directamente lo que Él dijo de que iban a haber falsos jesuses y por eso que no lo van a aceptar? Bueno, es que lo pueden rechazar en el reino mesiánico cuando se esté instalando. Van a haber van a haber disputas, ahí donde Satanás hace la última batalla. Van a haber Cristos que se van a presentar. Toda la era del anticristo es consecuencia de eso. Cristos, Cristos falsos. Unos se van a ir con el verdadero y otros con el falso y van a ser eliminados. Todo eso es en el reino literal gobernando Cristo, vacando Cristo a la tierra y todavía de qué dimensiones tendrán que ser tendrá que ser el Cristo de qué dimensiones tendrá que ser el Cristo falso que le disputa el reino a legítimo. Va a bajar tremendo. por eso dice que una de las señales es que el nuestro va acá y el otro aparece por aquí por allá no sabemos de dónde viene pero el Cristo el Cristo nuestro ya sabemos que viene de arriba bueno nosotros venimos con él pero va a bajar literalmente a gobernar la tierra en los universos van a ser gobernados desde la tierra la otra pregunta Natanael tuvo que reconocer a Jesús cuando él empezó en su ministerio lo reconoció como hasta reconocerlo como hijo de Dios me llama la atención de que ladrón de la cruz y es sólo en el evangelio de Lucas en donde se presenta este pasaje donde Lucas Lucas hace que lo presenta como hombre manifestándole las características de un hombre perfecto pero es el ladrón de la cruz al final del ministerio de Jesús ya él entregando su vida en donde también lo reconoce como hombre pero también lo reconoce como Dios porque le dice acuérdate cuando vienes cuando vengas en tu reino esto deja ver que en todo el ministerio de Jesús tiene que ser reconocido en una u otra forma para entrar a la plenitud total de lo que va a ser el reino de Dios yo creo que por eso el ladrón lo reconoció como el rey que iba a venir a gobernar no necesariamente como el de los universos sino el rey que iba a venir a Mesías cuando viniera a Mesías a poner el reino que se acordara de él para ponerlo ahí siempre en el rango judío en el rango de los súbditos del reino es decir que ahora la iglesia no predica hágase este súbdito del reino ahora predica hágase esposa de Cristo ya cuando ya cuando venga el señor se va a predicar en la tribulación hágase del reino súbdito del reino ahora se está predicando hágase bueno no se predica así literal pero eso quiere decir esposa de la esposa de Cristo hágase de la iglesia la esposa de Cristo bueno entonces la esposa de Cristo predicada hoy es porque pueden todos los que van a oír si no rechazan pueden llegar a ser esposa de Cristo en la iglesia en el reino impuesto cuando venga el señor y pelee los ejércitos del cielo para imponerlo ahí no se va a predicar más hágase de esposa de Cristo porque hasta la esposa está con él ya está casado ahí se va a predicar hágase súbdito del reino o se va a perder por eso es muy peligroso manejar sólo el antiguo testamento aún en las predicaciones si no se aplica bien porque si tomamos del antiguo testamento estamos tomando fases donde se predicaba diferente por ejemplo a las adultas las apedreaban en ese tiempo no habría que apedrearlas ahora sería una mortandad de gente en cambio hoy se predica aunque sea usted adultero o adultera venga arrepienta siguiente a ser hasta llegar a ser de la esposa de Cristo de Dios aquí hermano hermano disculpe hermano usted mencionaba acerca de que al Señor Jesús él insufló Espíritu Santo en sus apóstoles en el Evangelio de Juan dice claramente que les dio el Espíritu Santo la única versión que no dice así es la de Pablo Besson donde dice que le dio un aliento santo pero no es el original el original dice Espíritu Santo mi duda es en los hechos de los apóstoles no dice que haya venido el Espíritu Santo sino que el que vino fue el poder del Espíritu Santo entonces mi pregunta es será que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo como bautismo en el Evangelio de Juan y se evidenció el bautismo en hechos de los apóstoles en el aposento alto porque no tiene razón de que no tiene lógica o al menos que haya algo ahí escondido que yo no sepa hermano que hayan recibido el Espíritu en Juan y lo vuelvan a recibir en los hechos entonces mi planteamiento es lo recibieron en Juan y se les evidenció el poder en el aposento alto no el Espíritu Santo vino a morar en la tierra en la tierra porque estaba en todas las partes como Dios verdad pero cuando vino a morar fue en Pentecostés wow porque él no lo podía dar porque no estaba glorificado entonces cuando fue el resucitado pudo dar el Espíritu aunque Besson analiza lo original que es el Espíritu de Cristo que dio o sea que que no podían ellos quedarse sin el Espíritu de Cristo solos en la tierra Cristo se fue los dejó diez días con su soplo de aliento de vida para que en el aposento alto recibieran la plenitud del Espíritu yo si me apunto a creer que que no dio el Espíritu Santo a nadie adentro antes de que él lo recibiera en el Jordán y aún recibiendo en el Jordán no lo dio no pero yo digo que si antes bueno entonces la manera que eran salvos aquellos con el Espíritu de Cristo de Cristo de esa manera fueron los dos hermano acá hermano yo me diga con respecto a a la recepción del Espíritu Santo de los salvos del Antiguo Testamento usted mencionó eso que serían incluidos pero hasta recibir el Espíritu Santo será entonces ya resucitados lo reciben en qué manera se dará ese fenómeno eso es una pregunta y la otra es los que entran al reino sin ser sin ser salvos tendrán que reunir algunos requisitos o o qué va a pasar en ese en ese caso los súbditos del reino van a ser provenientes de muchos de muchos grupos por ejemplo va a haber súbditos que creyeron en el en el en la fase final del reino mesiánico los hijos que nacen en aquel periodo cuando sueltan a Satanás ahí van a tener que creer y el que no crea muere entonces hay salvación ahí esos que creyeron ahí van a entrar al reino van a tener el espíritu para el reino pero no de la misma manera que los de Pentecostés los doce entraron al aposento alto a recibir lo mismo que recibieron los demás lo mismo ahora entraron todos con el espíritu de Cristo creyendo ya si todos que creyeron por eso dice que los profetas del antiguo testamento porque no lees eso vino los profetas del antiguo en Pedro ahí dice que ellos tenían el espíritu de Cristo no dice el espíritu santo de la cual la salud los profetas de la salud de los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido diligentemente buscado escudrillando cuando y en qué punto de tiempo significaba el espíritu de Cristo que estaba en ellos el espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual pronunciaba las aflicciones bueno solo eso ahora buscate en romanos ocho creo donde dice que el que no tiene el espíritu de Cristo no es de él y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros no es donde dice sí no es cinco dice más vosotros no estáis en la carne sino y aquí está doctor dice sino que el espíritu de Dios que mora en vosotros y si alguno no tiene el espíritu de Cristo el tal no es de él nota que hace dos una diferencia el espíritu de Dios y el espíritu de Cristo el espíritu de Dios es el espíritu santo que al salir de Dios va a entrar como persona en cada uno de los de la iglesia y el de Cristo es la vida de Cristo cuando vivifica nuestra nuestra nuestro ser o sea el que no tiene a Cristo adentro no es salvo el espíritu santo no está salvando está confirmando seguimos hermano apóstol el parto gemelar se da en todos los que creen en Cristo o solo en algunos y si en la parucía solo se levantan los que fueron sellados por el espíritu santo cuando nosotros hablamos del nacimiento nuevo nuevo tiene tres fases nace primero el espíritu de nosotros enseguida se regenera el alma y después nace la transformación en la transformación del cuerpo nacemos completamente completamente para el reino no podríamos entrar antes de que el cuerpo sea transformado literalmente al reino porque nos moriríamos en el reino entonces quiero decir que que el parto gemelar no es nada más que Cristo al nacer en nosotros nace por decirlo así el espíritu santo dentro de nosotros cuando Cristo entra ahora ahora en la iglesia entra lleva al espíritu santo porque ya lo puede introducir pero mientras no entre Cristo en la manera que está en nosotros ahora en la iglesia no puede entrar el espíritu santo sino quedarse sobre sobre por eso todos los del antiguo testamento tenían el espíritu sobre 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 Daniel David aunque tenían el espíritu de Cristo morando porque eran salvos la diferencia del nuevo testamento la iglesia es que no solo está el espíritu sobre los ungidos sino el espíritu santo adentro y el espíritu de Cristo el que no tenga el espíritu de Cristo no puede tener el espíritu santo morando el que tiene el espíritu de Cristo puede no estar ungido pero está salvo 5 el espíritu Gracias. 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 Gracias.